lo que pasó es buenísima la historia porque sé toda la data el día anterior ha habido atenderse a antonio laje a sanatorio fino quieto y por eso desde el fin de la gente de ahí raramente por eso se viralizó se lo mandó antonio laje y antonio lo puso en su programa porque yo le pregunté a ella como puede ser que el vídeo se viralizó la puerta no andaba bien ya estimo que ya la deben haber arreglado hacía varios días que está por eso se abre y se cierra sola justo casualmente el señor de seguridad estaba solo no anotó nada cuando fueron a controlar ahí esa papeleta no había notado nada y lo que se está viendo obviamente hablaron con la empresa de seguridad que lo tiene contratado ya lo apartaron al señor de su cargo están viendo una joda o si el señor tiene problemas psicológicos confirmado confirmado que fue una joda que habría sido una joda interna en realidad acá hay alguien que traicionó que se han traicionado entre ellos y que terminan dando a conocer este vídeo que en definitiva fue una joda interna el problema es que compromete al sanatorio aparte compromete porque ayer se alteró todo el día la actividad del sanatorio mi pregunta es si laje sabría esto o le vendieron pescado podrido nada